. ¡Oh, oh! Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Sabo. Dígame usted, si ha hecho algo travieso alguna vez. Esa voz, esa voz. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito a verte enojas conmigo. ¿Qué dirías esa noche? Te seduzco en mi coche. Que se empañen los vídeos y las reglas que goces. Si te falto el respeto, luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho de medir tus sensates. Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente, esta propuesta es tan decente. Si cantas la canción, ¿no? Es una bachata. Es una bachata. Ah, sí, claro. La propuesta es... Sí, sí, ya. Este... Terminé en mi cama. O sea, es una bachata. ¡Adiós! Diga,un, en mi cama. No te voy a dar esa bachata. ¡No te voy a dar esa bachata!